Arboles caídos, daños en el tendido eléctrico y calles inundadas fueron parte de los daños ocasionados a raíz de la gran cantidad de lluvia que cayó en diferentes puntos del área metropolitana. La colonia San Mauricio en Mexicanos fue una de las zonas que resultó afectada. Un árbol se había caído, se había desplomado, ocasionando daños al tendido eléctrico de la telefonía, no sé si es de Telecom o no sé, en donde también hay dos postes de la telefonía que se han quebrado, no hay daños en las viviendas y todo, el árbol cayó en un predio. Sobre el boulevard Arturo Castellanos también otro árbol cayó tras la lluvia y en Santa Tecla, a la altura de la colonia Las Delicias y en San Salvador, sobre la 25 Avenida Sur, algunas calles se inundaron. Han caído bastantes milímetros, alrededor de 70 milímetros de agua en una sola zona concentrada y eso significa mucho, mucho para la absorción de la tierra. Hemos estado talando y apodando árboles que han obstruido las principales arterias del Gran San Salvador. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente confirman que las lluvias continuarán registrándose con mayor intensidad en algunos puntos. De ahí el llamado que hacen socorristas a que se mantengan alerta y prevengan percances ocasionados por ráfagas de viento, que es acompañada con lluvia. Que comiencen a revisar raíces, que comiencen a revisar si ya están muy viejitos y den parte a las autoridades para que puedan mitigar casos como se están dando en estos momentos, que los árboles están cediendo, ya sea por la edad o porque tienen muy salidas las raíces o están muy frondosos de las ramas. Piden a los automovilistas manejar con precaución sobre la carretera Santa Ana, carretera Comalapa y a los planes de rendero, ya que son lugares con mayor probabilidad de deslizamientos de tierra cuando hay abundante acumulación de agua. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.